Te quise tener a mi lado siempre Nunca imaginé que cambiaría mi suerte Me rompiste el corazón, me robaste el alma Me quedé atrapado, me quedé abandonado Quise descubrir el amor a tu lado Tarde comprendí que solo fui tu esclavo Me rompiste el corazón, me robaste el alma Me quedé atrapado, me quedé abandonado Por culpa tuya mira como me tienes atado Por culpa tuya mira como yo sigo llorando Me dejaste solo, te sigo esperando Se me ha complicado lo que yo soñé Y es por culpa tuya Quise descubrir el amor a tu lado Tarde comprendí que solo fui tu esclavo Me rompiste el corazón, me robaste el alma Me quedé atrapado, me quedé abandonado Por culpa tuya mira como yo sigo llorando Me dejaste solo, me dejaste solo Me dejaste solo, te sigo esperando Se me ha complicado lo que yo soñé Y es por culpa tuya Se me ha complicado lo que yo soñé Y es por culpa tuya